Muchas gracias, antes de empezar, a la decana, ya vieja amiga mía también, y bueno, antigua. Y gracias también a todos vosotros por haber venido, aunque no seamos muchos, porque la verdad es que si a mí me invitan a una conferencia que tiene este título no voy, porque digo, joven, esto va a ser un ladrillo de aquí, te espero. Pero el reto que yo tengo ahora mismo delante de vosotros es procurar que no saquéis conclusiones del título y que realmente disfrutéis y podéis del contenido de la conferencia y sobre todo que algunos aspectos relativos al estudio de los hábitats adquiráis una nueva perspectiva o bien algún matiz que yo creo que está siendo introducido de una manera, yo creo que muy dinámica en los últimos años, gracias a un foro dedicado al estudio de hábitats que se llama el GeoApp, que es el GeoApp que veréis un poquito más adelante que os pondré la dirección web por si queréis consultarla. En realidad todo lo que yo voy a hablar aquí está basado en criterios que es el propio foro GeoApp el que los está fomentando. Y la problemática que todavía queda abierta para acabar de resolver algunos problemas que todavía no están resueltos y que los surgen también del foro GeoApp. Este foro se reúne anualmente y concita el interés prácticamente de todos los investigadores del mundo entero que están estudiando desde distintas perspectivas los hábitats marinos. Entonces, convergen allí una cantidad de especialistas de muy diversas disciplinas y es muy satisfactorio ver que encuentras un foro ciertamente interdisciplinar, pluridisciplinar, pero intensamente interdisciplinar. Pensé que iba a haber más jóvenes estudiantes que suelen ser bastante dinámicos y entonces veréis que os he puesto la página web de nuestro grupo y la dirección de Twitter, por si alguien quiere tuitear algo en relación con los geo-habitats y nosotros encantados, en realidad soy yo el tuitero, así que contestaré a quien quiera en la forma que quiera, ofreciéndole la información que necesite. Bien, ¿qué son los geo-habitats? Observad que os he dado aquí esta dirección por si alguien quiere tomar nota de ello, ya aparecerá de todas formas en la grabación. Observad también que he ido secuenciando los distintos apartados de la conferencia con un numerillo grandote que se ve bien, entonces ya podéis concluir que va a tener seis partes y que vamos a estar en la primera. Voy a tratar de que no sean excesivamente plomizas y vamos allá. Los geo-habitats, en realidad, parten, como no podía ser de otra manera, del concepto de hábitat y del estudio de hábitat. De hábitats podéis encontrar definiciones a gusto del consumidor. Yo he seleccionado esta, que es la que estamos utilizando en el proyecto Indemares, que es el que está dirigido al estudio de diez zonas marinas para ser propuestas como zonas marinas protegidas. Las diez primeras zonas marinas protegidas que habrán en España, después de la que ya se ha denominado el cachucho. Así que esto es un compromiso que, como luego os contaré, ha adquirido el Estado español y hemos buscado una serie de criterios de referencia y esta es la definición que, precisamente, todos hemos adoptado. Condiciones ambientales que sostienen la presencia de una determinada comunidad o comunidades biológicas en un lugar determinado. A partir de eso surge el concepto de geo-habitat, que, como contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es un concepto relacionado con la geología estrictamente, sino con la geografía. O sea, la ubicación correcta de cada uno de los hábitats en el contexto ambiental correcto, eso es el geo-habitat. De tal manera que hemos de acudir a determinados indicadores biofísicos, esta palabra biofísica no me la inventé yo, como os decía antes, es un concepto que surge del foro este, el geo-hab. Ahora, hemos de acudir a esos atributos para lograr definir, para lograr establecer todos los factores que intervienen en el desarrollo de un hábitat. De tal manera que, en realidad, el contenido es simple, lo importante es formularlo. Son atributos oceanográficos y geológicos de los hábitats y ecosistemas bentónicos utilizados para la mejor comprensión de la diversidad de las especies y de las comunidades biológicas. No olvidemos ese objetivo, que es facilitar la comprensión de la biodiversidad. Tened en cuenta que el trabajo que hay que hacer es ingente. Pensad que, ahora mismo, la superficie que ocupa el fondo marino bajo la jurisdicción española, aproximadamente es el doble de la superficie continental. Pero si se aceptan las formulaciones que España presenta en la ONU, en la Comisión de Límites, y que ahora mismo estamos enfrascados en ese estudio, tanto extendiendo la plataforma por el norte de Galicia, como en la frontera con Portugal, así como la de las Islas Canarias, que es la última formulación que va a hacer España en la ONU, pues muy probablemente lleguemos a triplicar la superficie continental. Luego, un mensaje bueno para los licenciados en ciencias del mar y todos los investigadores en ciencias marinas, es que hay mucho futuro en esta línea de investigación, en el estudio de los hábitats. Pensad que todavía se siguen estudiando los hábitats continentales, que hay también muchísimas incógnitas abiertas en hábitats continentales. Y en hábitats marinos estamos dando los primeros pasos. Luego, entonces, aquí hay un futuro bastante prometedor, hay mucho que innovar, hay mucho que estudiar, pero también hay algo que a los investigadores no nos suele gustar mucho, y es la presión política de los gestores de la cosa pública para que nosotros hagamos informes apropiados para poder proceder a realizar la legislación que permita establecer las zonas marinas con una base regulatoria, con un respaldo jurídico adecuado. Ese tipo de actividad muchas veces nos resulta un poco incómodo de hacer, pero en realidad justifica la cantidad de dinero que nos están dando para poder hacer esos estudios científicos. Solo como un ejemplo, que ayer precisamente comentaba con Belén y Federico, para el estudio de estas diez zonas, que es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, por el proyecto LIFE y el Estado Español, hemos manejado un presupuesto aproximado a los 17 millones de euros, que repartido entre las diez zonas de una manera desigual, pues venía a tocarnos aproximadamente, yo por ejemplo he gestionado un millón doscientos mil euros. Entonces, eso parece mucho dinero, y es verdad que es mucho dinero, no hay un proyecto marino que tenga una financiación tan elevada, pero en el momento que uno se empieza a hacer sus cálculos y piensa que ese dinero lo tienes que estirar durante tres años, ya le restas, a razón de cuatro contratados, pues unos trescientos cuarenta mil euros, luego si usas barcos en función del precio que tiene cada barco, pues ya te va restando el orden de los ciento cincuenta mil euros por campaña, y luego la movilización de todo, con lo cual te queda relativamente poco dinero para ejecutar la investigación, pero lo que te queda es una presión encima, es como una espada de Damocles que no cesa de pincharte el cogote, y eso, pues no cabe de duda que activa el ingenio y no te queda más remedio que producir rápidamente y justificar que esa inversión que han hecho en el trabajo que tú has propuesto, pues realmente tiene retornos, y tiene retornos sociales, retornos que son tangibles, que la sociedad vea que efectivamente la ciencia sirve para seleccionar determinadas zonas y protegerlas. Bien, en relación con el respaldo jurídico que tiene esta iniciativa del estudio de hábitats y geo-hábitats en consecuencia, aquí os he relatado cuatro que son quizás las más importantes. Tened en cuenta que de repente el mundo entero se ha puesto a estudiar hábitats, y dice, ¿qué pasa? Han visto la luz, el rayo de San Pablo nos ha tirado a todos del caballo y hemos visto de repente los hábitats. Se abrió el cielo y aparecieron los hábitats. No, esto, todo funciona por impulsos de esta naturaleza. Hay una necesidad, hay un compromiso político, luego entonces es necesario adquirir un conocimiento. Y te financian ese trabajo, bien es verdad que es dentro de un sistema competitivo, hay otros que no, pero hay que competir para conseguir ese dinero y luego sobre todo hay que demostrar, como os decía antes, que está bien invertido. Fijaros que quizás una de las más importantes que hay ahora mismo rigiendo los destinos del medio marino es la Estrategia Marina Europea con la legislación correspondiente en España, que es del año 10. Luego, lo que refleja la ley de pesca marítima en relación con ecosistemas vulnerables, que bien es verdad que lo dice, pero lo dice con poca convicción. Pero en fin, nos agarramos a eso y decimos, vamos a estudiar estas cosas también. Luego, observar también que esto es importantísimo. Yo creo que es muy interesante que todos los licenciados de licenciación de marco conozcáis el instrumento de que es la red Natura 2000. Podéis descargar en la página web de la propia red. No tenéis más que teclarar VV, red Natura 2000, y ahí tenéis todos los manuales de hábitats para que podáis analizarlos. Y luego, por último, un compromiso político, que es el convenio de biodiversidad, en el que cada uno de los estados parte, pues se han comprometido a tener el 10% de sus zonas marinas protegidas. Y esto es lo que está dinamizando en gran medida todos esos recursos que hay en cada uno de esos estados, particularmente en España, la parte que me ha tocado a mí, que es la que os voy a narrar ahora, y que ha llevado ya a la publicación de este manual, que también podréis descargar gratuitamente aquí en la página del Magrama, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se compendia por primera vez lo que se denomina la guía interpretativa español de hábitats marinos. Los hábitats marinos, la clasificación que hace la Red Natura 2000 es relativamente corta, pero en realidad es que parte del año 90 y entonces no había una idea clara, si me apuran mucho tampoco la tenemos ahora, tenemos una idea muy sesgada de cuáles son los hábitats marinos de importancia. Entonces únicamente se reflejaban tres que eran realmente interesantes, uno era el 1120, el 1170 y el 1180. Todo está tipificado así con un número. El 1120 son bancos de arena que están permanentemente sumergidos, el 1170 son arrecifes y el 1180 son estructuras submarinas relacionadas con la expulsión de fluidos, expulsión de gases. Pues bien, esos tres que ya están considerados en la Red Natura 2000 van a tener que ser ampliados. Y esto también es uno de esos objetivos del proyecto que os he comentado, el de Indemares, proponer nuevos hábitats. Nosotros vamos a proponer nuevos hábitats, pero son hábitats de las diez zonas que han sido elegidas. Quedan muchísimas más que están todavía por analizar. Así que el espectro de hábitats en el medio marino español puede ser, iba a decir incalculable, pero es falso porque todo es calculable, pero en fin, es inimaginable en estos momentos. Observar que en la guía ya hay unas aportaciones muy interesantes con imágenes de fondo en la que hemos tenido que poner todos esos indicadores biofísicos que determinan la aparición de comunidades biológicas sobre el fondo marino. Estamos hablando única y exclusivamente de hábitats bentónicos. Como veis aquí, estas son las dos páginas dedicadas al Golfo de Cádiz y esto refleja bastante bien todas esas cosas que os estoy comentando. La naturaleza del fondo, la naturaleza también de la lámina de agua que baña el fondo, la propia constitución del subfondo marino. Hay muchas cosas que dependen de los procesos que están teniendo lugar por debajo de la superficie del fondo. Pues bien, ¿en qué lugares son los que estamos estudiando? Nosotros aquí, en el Instituto de Esplanación de Geografía, estamos forzados, digamos, primero por las iniciativas que pasan a la fase de proyectos competitivos. Entonces, pues, es a iniciativa de los investigadores. Luego hay otros que es como consecuencia de que haya una actividad socioeconómica en aguas de terceros países, o bien en aguas internacionales. En esto, siendo vivo precisamente en una ciudad eminentemente pesquera, pues ya sabéis que la flota pesquera, que faena en muchísimas aguas, lleva a los investigadores a esos lugares para estudiar todos esos aspectos del hábitat para que la pesca sea sostenible y para que no perjudique los hábitats bentónicos. Por esta razón, pues, a mí mismo me sorprendía cuando hacía la gráfica y ponía los lugares más importantes en los que estamos trabajando. Observar que, en esta parte del hemisferio, pues, tenemos desde Svalbard la dorsal de Rillán en Hattonbank, que os voy a poner algún comentario, por Cupay, en Marruecos, Mauritania, en los grandes bancos. Pero, fijaros que también tenemos acciones en la placa en Nazca, en la Patagonia, aquí en Mozambique y luego en Panamá. O sea, son escenarios geológicos todos totalmente distintos. Y luego, este es el último reto que nos han puesto aquí, que es en la dorsal de Valvis, que es un lugar espectacular, también una dorsal volcánica con una gran cantidad de depósitos arenosos, lo que los pescadores llaman playas de pesca. Bien, en España tenemos, como os comentaba hace un rato, uno de los proyectos más importantes que, en términos de inversión y yo creo que en términos de retorno social, como es el de las zonas marinas protegidas, pues, tenemos diez zonas que son estas que podéis ver aquí. Seis de ellas se encargan en exclusiva el Instituto de Francia de Geografía de ejecutarlas, yo me encargo de las que se denominaban en principio chimeneas de Cádiz, que afortunadamente hemos logrado cambiar el título por el de los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, porque esto de las chimeneas enteramente parecía una cosa de alguna una compañía, una empresa ahí que pone una chimenea, era una cosa rara, yo me decía, ¿chimenea de qué? Además no hay chimeneas, o sea que, pero en fin, algún gestor de la cosa pública debió de pensar que las piedras cilíndricas que aparecían en el Golfo de Cádiz eran como chimeneas, así que vamos a decir que son chimeneas, ¿no? Pero en fin, hemos logrado cambiar esto, tenemos 10 zonas y como os decía, estas otras tres, el Instituto participa en ellas, esta es la Secretaría General de Pesca Marítima, esta Océana y esta es la responsabilidad del Consejo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y esta última es responsabilidad exclusiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahí tenemos participaciones mínimas, vamos, no muy significativas. Bien, también hay en ocasiones pues algunos consultas que nos trasladan al Instituto y no queda más remedio que ir a realizar una intervención de urgencia como es la última que acabamos de hacer precisamente en el mes de diciembre en una zona ciertamente conflictiva, como os podéis imaginar, esto que es la zona especial conservación estrecho oriental es un LIC, pero tiene una figura superior a LIC, que es precisamente la figura CEC. Son sonidos guturales todos, yo no me los inventé, pero la cosa es así. Bien, pues aquí hay que batallar un poco para poder obtener datos. Como sabéis, esto estuvo en la prensa últimamente con mucha profusión de noticias y observar que es que lo que había sucedido es que en esta zona que hay un importante caladero de pesca, como veis todos esos puntos son un registro VMS que se denomina así, que es la posición de los buques pesqueros faenando. Pues bien, el señor Picardo, el ministro principal de Gibraltar, decidió tirar ahí entre 4 y 10 metros, lo cual no es un arrecife artificial, por si acaso alguien tiene alguna duda, pues lo que hizo fue inutilizar todo el caladero ese de pesca, pero en realidad, claro, lo que ocultaba es que entraba una línea telefónica que tiene más de, no sé si son 16.000 o 160.000 líneas que le da para poder independizarse de las líneas que España le concedía para todo esto del, en fin, el uso de redes telefónicas para todos los negocios que hay en Gibraltar. Pues bien, al bloquear todo esto, claro, se suprime todos los vascos pesqueros que utilizan rastros y que podían poner en riesgo la integridad del cable. Allí estuvimos trabajando el pasado mes de diciembre y la campaña pues finalizó en el momento que estos policías coloniales de Gran Bretaña pues empezaron a quitar las fundas a las ametralladoras y entonces yo ya me di cuenta que aquello era que nos iban a abordar y muy probablemente pues historia algo más complicada. Como veis aquí hay también otro paisano muy bien equipado con antidisturbio y no nos dejaba lanzar la roseta. Fijaros la posición tan agresiva que tenían o sea nos impedían el movimiento impedían que tirásemos el instrumental precisamente unas aguas que están un poco en litigio. España y el Reino Unido se disputan estas aguas. A pesar de todo logramos hacer yo creo que un primer avance sobre el conocimiento de los hábitats y pudimos ver pues cosas verdaderamente espectaculares. Como podéis ver encontramos colonias de corales de aguas frías fijaros cantidad de gorronias o loturias y luego otra cosa interesantísima que son las terrazas de los cañones que están sometidas a una fuerte erosión pues forman unos escarpes que son utilizados por gran cantidad de especies que se meten entre los propios estratos erosionados de las terrazas que son muy recientes y luego los propios que habitan sobre el fondo del cañón. Este es uno de esos casos así típicos en el que uno comprende de repente la importancia que tiene el aspecto geológico la naturaleza del sustrato pero también la propia importancia de la dinámica de las aguas que son muy cambiantes sobre esos sustratos. Pues bien la contrapartida de todas estas cosas hermosas pues es el efecto que causan los pesqueros en la zona utilizada utilizada como caladero. En estos lugares ellos utilizan esta flota utiliza un arte que se llama la boracera o también utilizan palangres pero lo que viene al caso es que suelen abandonar estos bloques que vienen a tener aproximadamente 30 por 25 por 25 son unos bloques paralepipédicos y pesan entre 25 y 30 kilos que van siendo abandonados. Para que os deis idea de la gravedad del caso aquí en uno de los arrastres ventónicos que hemos hecho solo sacamos bloques entonces yo haciendo un cálculo aproximado por el número de unidades de flota el tipo de la cantidad de artes que tienen yo calculo que vienen a arrojar aproximadamente unos 320 mil bloques al año con lo cual pues puedes construir con todo lo que hay allí desde hace 20 años que se está practicando esta pesquería pues dos dos estadios del Santiago Bernabéu así para empezar. ¿Cuál es la tecnología que utilizamos? Fundamentalmente pues la misma que utilizan todos los investigadores marinos o sea que lo más importante es utilizar buques los buques son caros todos queremos utilizar buques grandes que estén bien equipados y es lo mismo que hemos hecho nosotros nosotros en la primera campaña hemos utilizado un buque de un porte considerable y como podéis ver pues es una cosa importante bueno no sé si os dais cuenta de que es este o sea que pero de cerca es grande entonces eso eso nos satisface mucho esto es fundamental tener un buque moderno un buque bien equipado que te permita ser resolutivo en la menor cantidad de días posible el equipamiento que usamos para el estudio de hábitats pues básicamente el clásico para el estudio de la estructura del fondo y la sobre todo la morfología superficial y luego toda una serie de muestreadores tanto de fondo como de columna de agua y por supuesto sistemas de observación directa robs o cámaras fotográficas o algunos ingenios que cada uno pues se las va va intentando pues construir algo que te permita ver en directo el fondo del mar este es uno de los robs que también se ha construido con participación de fondos de la Unión Europea es el Robliropus que como podéis ver pues está equipado con muchísimo instrumental el aparato es bastante bueno por cierto este es el segundo que tenemos porque el primero se perdió yo siempre lo digo funcionario que no hace nada nunca le pasa nada ahora si tú sales a la mar hay mala mar y llevas equipamiento sofisticado que puede estar sometido pues a tensiones a un control relativo ahí cuando está a más de dos mil metros de profundidad pues pasan cosas que tú no te enteras así que de repente subes el cable y dices no hay nada y entonces se quedó todo por ahí abajo pues bien esto también nos pasó en Canarias o sea allí perdimos uno pero en fin afortunadamente ha podido ser restituido por otro porque había un seguro y tal y que cual ¿qué herramientas de gestión de datos son las que utilizamos? la pongo siempre porque parece que uno pues no ha estado en la mar siempre ha estado todo el día en el despacho y no pongo tuve poco tiempo pero estuve dándole allí con los biólogos al sedimento y eso producía mucha satisfacción porque también en las conversaciones que se tienen cuando uno tiene que estar limpiando el sedimento y separando los bichillos pues se aprende muchísimo y se adquiere también otra sensibilidad que realmente desde la perspectiva geológica pues no se tiene pero es que ellos también se empapan del conocimiento geológico y esto es bastante bueno que tanto biólogos como geólogos toquemos el sedimento para ver qué es lo que sale de allí dentro es un trabajo en común que es verdaderamente interesante bien para gestionar toda la información que procede de las campañas pues nada mejor que un GIS yo hoy en día no entiendo la investigación sin un GIS nosotros todos tenemos un GIS cargado en el en el ordenador y toda la información se gestiona a través del SIG así que el el experto en GIS es el el alma de un equipo de investigación entonces tanta información como vosotros podáis adquirir pues así será el número de capas que podáis formar en el caso de que os voy a mostrar está centrado en el Golfo de Cádiz en esta zona de aguas jurisdiccionales españolas donde sucede uno de los hábitats más singulares que es el 1180 el de estructuras carbonatadas originadas por la expulsión de fluidos esto lo que viene a producirse con el escape de metano es que empapa las capas superficiales del del sedimento sedimento desigregado sedimento normalmente fino y entonces hay ahí una actividad de consorcios bacterianos que facilitan la transformación de ese metano en precipitados de carbonato cálcico con lo cual en medio del océano pues te encuentras depósitos de fango muy extensos y sobre esos depósitos o intercalados con esos depósitos pues aparecen gran cantidad de rocas carbonatadas entonces he aquí el milagro se forma de repente un sustrato sólido y todas las especies que tienen capacidad especies sésiles que tienen capacidad de utilizar esos sustratos para formar sus colonias pues entonces van a ese lugar todas las que son capaces de sobrevivir en el ambiente en el que se haya se está produciendo esa precipitación pues bien en el caso este que os estoy indicando del Golfo de Cádiz estamos en un un aspecto complejo de estudiar desde el punto de vista de los geohábitats me centro en ese cuadradito y os pongo aquí este bichillo tan simpático que son las cigalillas estas que nos van muy bien para comer o para adornar las paellas ¿verdad? y observar que esto es un caladero de pesca entonces la posición de los buques en el caladero de pesca es esta daros cuenta que la zona esta central que es donde están todos esos cuadraditos que son los principales volcanes de fango o sea los focos de expulsión de metano más importante están precisamente todos los barcos faenando así que la capacidad que tienen de poder alterar todas esas estructuras naturales que están expulsando metano desde las capas interiores de la tierra hacia la columna de agua y posteriormente de la columna de agua hacia la atmósfera el poco que se pueda escapar bueno pues está siendo interferido precisamente por los buques pesqueros aquí hay un efecto sobre el cual se ha polemizado mucho pero pero si observáis justo en ese volcán de fango fijaros el efecto de los arrastres como destruyen todos los nichos de las de las cigalas o sea que encima tiene un impacto muy negativo sobre sobre la propia comunidad de cigalas este es un relieve del volcán una vista apical pero daros cuenta que en los focos de emisión aparecen en superficie muchas veces estos consorcios bacterianos que lo que están haciendo es actuar de biofiltro natural para la expulsión del metano o sea que el último paso para que el metano no llegue a la atmósfera son precisamente los tapetes de consorcios bacterianos esos tapetes el arrastre los desmonta en fin siempre hay una cierta capacidad de las bacterias de volver a generar otros pero uno de los riesgos principales que tiene la pesquería en estas zonas es la destrucción de los tapetes aquí la la discusión que se ha tenido con el sector pesquero han comprendido la circunstancia y ellos mismos se dan cuenta que esas zonas que ellos llaman enfangues pues van a ser evitadas van a tener un polígono precautorio que lo circunde entonces va a haber prohibición expresa de no faenar con artes de arrastre en esas zonas ellos lo hacen también porque además es que si se mete por allí normalmente pierden el arte vamos a fijarnos en otro otro de los volcanes que os acabo de señalar que es este que nosotros denominamos azul fijaros que tienen un relieve que no es excesivamente prominente aquí está un poquito exagerado vienen a tener aproximadamente un kilómetro un kilómetro doscientos metros de ancho y una altura de unos máximo ciento cincuenta metros ocasionalmente los hay de una altura superior pero vienen a tener esas dimensiones por término medio hay un modelo que explica de Judy Hopland como en lugares donde hay una hidrodinámica conveniente entonces pueden servir estos relieves para acoger colonias de corales de aguas frías corales profundos de profundidad fijaros que es precisamente lo que nos pasa lo que hemos encontrado aquí en este volcán este volcán que esperábamos encontrar única y exclusivamente el hábitat 1180 hemos visto que también tiene hábitat 1170 o sea corales esta es una imagen es una pena que no se vea demasiado bien por la luz pero en fin este es el precio de saltar a la fama a través de las cámaras y observar la gran cantidad de corales que hay a sotavento del volcán de fango esto claro es una zona a proteger inmediatamente son corales de altísimo valor ecosistémico y fijaros la inmensa diversidad que hay aquí solo hay unos cuantos aquí puestos o sea la diversidad de corales es inmensa y ese nicho ecológico pues afortunadamente está en una zona donde las corrientes son muy intensas como para que la flota arrastre a faene con comodidad bien que es lo que hacemos una vez que vemos todas estas cosas que vamos recogiendo información como la trasladamos al GIS y podamos componer digamos el puzzle que defina bien el hábitat pues empezamos desde luego por la batimetría luego hacemos un cuadro morfológico fijaros el sedimento las familias sedimentarias y la reflectividad del fondo para poder asociar luego para poder asociar luego otras propiedades del fondo los análisis dependientes que son fundamentales para poder entender por qué unas especies están en un sitio y no están en el sitio de al lado la temperatura sobre el fondo fijaros la salinidad yo no sé si os dais cuenta de que efectivamente la imagen cambia fijaros la salinidad sobre el fondo este efecto curiosísimo que hemos encontrado los corales en esta zona asotamento de la corriente fijaros que son zonas de menos salinidad fijaros velocidad la corriente oxígeno disuelto fluorescencia todo sobre el fondo de tal manera que con el sistema de información geográfica tú lo que vas haciendo es superponer cada una de esas capas de información que tienen están concebidas de manera independiente como por ejemplo he cogido cuatro nada más ahí a voleo batimetría naturaleza de fondo salinidad y oxígeno disuelto todo esto combinado en ese en el sistema de información geográfica te ofrece nuevas perspectivas hay muchas veces que tú no te das cuenta de cosas y dices bueno voy a combinar la pendiente o la orientación de las laderas de un relieve con la comunidad que he encontrado y de repente encuentras que hay una relación directa entre una pendiente una orientación y un determinado tipo de especies determinado tipo de comunidad pues esto darte cuenta de eso esto te lo facilita muchísimo pero como eso infinidad de casos más pues bien esto es en todo caso lo que gracias a esa combinación te permite el hacer la clasificación de hábitats que partiendo única exclusivamente que era lo que se esperaba que identificásemos aquellas piedras de neoformación generadas como consecuencia del consumo de metano por el parte de las bacterias se haya convertido en una diversidad de hábitats que a todos nos ha dejado pues un tanto pasmados os voy a poner solo dos ejemplos para no alargarme mucho porque esto estaba concebido para hacerlo en 40 minutos y no sé yo si me estoy pasando pero acabará pronto os voy a poner únicamente dos ejemplos de estos lugares voy a continuar con el de la zona marina protegida de los volcanes de Fango del Golfo de Cádiz y luego os daré también otro caso que a mí me ha resultado muy curioso de una pesquería lejana en el Banco de Hatton que es una pesquería que practica la flota que arrastrea que hay aquí en Vigo ubicada es una digamos una pesquería oportunidad porque realmente ellos van a pescar al norte entonces como pasan por allí pues entonces tiran las redes o bien de regreso y si no he llenado bien las bodegas pues también fallen un poco por aquí y ya cargo más pero en fin luego os lo menciono ¿qué es lo que sucede en el que tiene de interesante el el geo hábitat del del Golfo de Cádiz? pues fijaros como os decía los sustratos blandos en los que hay cantidad de especies que tienen interés pesquero pero es que también hay una gran cantidad de especies que son descartadas que no tienen interés pesquero pero que sin embargo están allí particularmente organismos sésiles como por ejemplo los pegnatuláceos los pegnatuláceos hay caladeros de pesca que es que están arrasados yo si fuera pegnatuláceo la verdad es que estaría horrorizado de ver venir una puerta de arrastre con la red y tú allí clavadito en el fondo ay que viene que viene que viene y te llega y entonces hay zonas que es que prácticamente han quedado absolutamente despobladas de organismos sésiles no sé si hablan los pegnatuláceos pero vamos yo he dicho si fuera pegnatuláceo el ¿qué sucede? pues efectivamente en las zonas de expulsión que son volcanes de fango y luego también expulsión difusa alrededor de los volcanes de fango se forman pequeños conitos o pocomarks pues entonces lo que se forman fijaros aquí esta fotografía tan curiosa esto es un nicho de una cigala y aquí al lado hay otro nicho pero que está tapado por ese tapete bacteriano en realidad el propio metano que es más vago que un felpudo siempre trata de encontrar la vía de escape más sencilla no dice me encuentro aquí un muro voy a pasar que soy muy macho como Superman no ellos siempre van buscando pues donde están los huecos y entonces una de las zonas más fáciles para ellos son el nicho que haya excavado cualquier crustáceo aquí abundan los decápodos así que y estos tienen por costumbre hacer boquetes buratos pues fijaros que es una asociación curiosa la de la bacteria y tal pues bien cuando las bacterias consumen el metano pues entonces liberan el ion bicarbonato y ese ion bicarbonato trata de captar por ahí calcio o magnesio del agua intersticial y entonces precipita carbonatos esta precipitación de carbonatos sucede en forma de bien de enlosados o sea cuando el carbonato precipita en planos interestratificados o bien como en este otro caso en las denominadas chimeneas que no son más que son estructuras cilíndricas con un orificio central por el que asciende el metano y entonces lo que hace es precipitar las paredes de esos de esas conducciones cuando la erosión actúa sobre los relieves que tienen dentro del sedimento de las chimeneas lo que hacen es exhumarlas y entonces quedan en superficie y entonces cuando les aparece todo ese sustrato que es tan interesante para las colonias de corales y de otras especies sésiles el fenómeno es tan sencillo como esto el fenómeno de los volcanes de fango observad que del sustrato pues asciende metano normalmente en capas que están saturadas de metano pero también tiene su importancia los hidratos de gas entonces esas zonas de debilidad tienden a desestabilizarse en el caso del Golfo de Cádiz por el efecto del lago mediterráneo que baña toda la superficie del fondo es un poquito más cálida lo templa templa ese hielo ese metano helado y entonces es expulsado por alguna zona de debilidad del sustrato y entonces forman plumas de sedimento que entonces van luego cayendo sobre el fondo y te forman los típicos conos en el fondo todo esto es exactamente igual que una tarta como os pongo aquí el fondo marino es como una tarta de sedimentos mi hija siempre se queja que yo le rompa las tartas porque suelo hacer muchas experiencias ahí cada vez que hay un cumpleaños que es cuando hay tarta entonces la corto de muchas maneras y entonces se la muevo como podéis ver le he pegado varios tajos para fracturas estas típicas así en Y planos un poco más movidos y entonces le destrozo la tarta me sigue queriendo pero yo le destrozo la tarta y entonces me sirve para imaginar qué es lo que está pasando y entonces en el fondo del mar y entonces pasan estas cosas por ejemplo aquí tenéis los planos de falla estas son las capas de sedimentos pues las hay más compactas menos compactas y el metano siempre tiende a son flechas rojas pero no se ven por la luz tienden a ascender y entonces este merenguito por ejemplo como podéis ver pues sería un volcán de fango se ha ascendido ha empujado por ahí la crema lo que sea y te forma un cono arriba pero cuando el metano se mueve a lo largo de los estratos entonces forma estas grandes superficies horizontales que si la erosión desmonta esta parte aflorarán y entonces aparecerán los enlosados que es la fotografía que os he puesto antes estas superficies inmensas son las preferidas por los corales porque son superficies muy homogéneas y son muy atractivas para formar colonias esto es exactamente lo que vemos en los perfiles sísmicos observar una chimenea acústica como el gas asciende como se ha formado un cono fangoso totalmente saturado de metano y de precipitados carbonatados uno de los de la síntesis de todo estos todo o el retrato robot de un de un geo hábitat pues puede ser el de este volcán de fango este es el que hemos denominado anastasia observad que es un cono pues bastante bien formado tiene algunas irregularidades el cono pero aparecen algunos boquetitos por allí que no tienen nada que ver curiosamente fue de los primeros lugares que yo fui a visitar y entonces no tienen nada que ver con expulsiones de gas no son poc marks ni nada sino que son depresiones erosivas formadas en la superficie del depósito contornítico el depósito contornítico es a los efectos de pescadores las famosas playas de pesca y los los depósitos contorníticos como me imagino que muchos sabréis son depósitos sedimentarios muy potentes formados siempre adosados al margen continental en dirección de las corrientes de contorno que contornean los continentes pues bien observad también este fenómeno tan curioso de una depresión subcircular que tiene casi en la cumbre el volcán de fango y alrededor siempre normalmente se forma una depresión de colapso que está provocada cuando el fondo sucumbe debido a la expulsión súbita del metano y entonces el metano se escapa del sedimento y el fondo hace y entonces comienza a ascender hacia la superficie se expulsa y entonces es un proceso anejo al de la expulsión expulsión depresión van acompañadas pero claro forman dos nichos ecológicos de muchas especies muy distintas fiaros en esta zona observamos incluso coladas de sedimento que es el más reciente el que llega a la cumbre el que se expulsa y luego se va deslizando son coladas de fango como si fuese un volcán en realidad un volcán ígneo pues bien en las cumbres normalmente encontramos gran cantidad de tapetes bacterianos es la zona más activa y es normal o sea las bacterias van buscando donde haya mayor flujo en estas zonas subcirculares además se forman esto que denominamos grifones que son esto aproximadamente tiene unos 30 centímetros o sea que son pequeños conitos por donde el metano de manera difusa sale escapa y te forma a su vez pequeños pequeños volcanes las cumbres no sé por qué les gustan mucho a los rapes pero fijaros aquí este rape que está siempre preparado para comerse todo lo que salga por aquí alrededor de esos boquetes y luego los pobres penatulacios que están ahí sujetos al fondo del mar y que ven venir las artes de pesca las artes de pesca y les afeita ya para toda la vida como podéis ver en realidad cada sitio está caracterizado por una determinada comunidad pero es que cada sitio depende de un fenómeno que sucede en la superficie del fondo o sea conozcamos el fenómeno veamos como es de persistente el fenómeno podremos entender muy probablemente la persistencia que van a tener todas estas comunidades hay una cosa que está muy clara el día que se acabe el fenómeno de expulsión aquí se mueren todos pero es lo que está pasando también en la central en la dorsal centrooceánica allí hay unas comunidades que son muy activas y que están vinculadas únicamente exclusivamente a la expulsión de flujos de alta temperatura en el momento que a lo mejor ese punto se enfría allí todos la palman fijaros este otro caso que a mí me gusta mucho para que veáis la importancia que tiene el estudio desde la perspectiva del geohábitat aquí tenemos unas montañas submarinas en cierta forma similares al Banco de Galicia pero en fin de dimensiones bastante más grandes es una cordillera que se llama Hatton Bank y otra que es Rocal Bank en medio hay una pequeña depresión que es la depresión de Rocal es muy ingenioso el nombre lo pusieron los británicos así que no tiene mucha creatividad si esto se llama Hatton y esto Rocal lo de en medio se llama Hatton Bank digo Hatton Rocal y lo que hay aquí al lado es Rocal Traff o sea que es el surco de Rocal ingenioso al máximo y pues bien en esta parte de aquí observad que Vigo aproximadamente quedaría por aquí abajo de tal manera que la flota viene en esta dirección y va hacia el norte y entonces faena por esta parte de aquí en esa zona que es el caladero el caladero aproximadamente tiene unos 18.000 kilómetros cuadrados o sea un caladero en condiciones grande de ¿eh? o sea es equivalente perdón es equivalente a dos provincias como veis como veis Andalucía pues busco los casos de aquí en Málaga y Huelva pues no sé aquí pues sería Pontevedra y La Coruña quizás ¿eh? y fijaros que la superficie es inmensa el trabajo sin gente y luego que está en el Quinto Pino os da idea por ejemplo de que en el año me parece que fue en el año 2005 no sé si no se ha ido bien que estuvimos un mes allí y solo pudimos trabajar un día o sea pillamos allí mar de galerna mar de todo todo lo que está ahora llegando para Inglaterra que hablamos ayer y que les coloca y bueno pues eso convertido en olas pues es imposible de trabajar imposible o sea es una cosa tremenda realmente llegas a temer por tu vida allí en medio de todo aquel aquel maleficio pero en fin es difícil trabajar pero lo logramos a base de ir un año tras otro hasta recoger toda la información que necesitábamos para hacer una valoración del impacto que están teniendo los arrastreros en ese caladero esto os da idea de la intensidad de la actividad pesquera fijaros todo lo que veis aquí es toda la sonda multiaz integrada o sea la batimetría multiaz y sobre ella hemos puesto todos los arrastres que han realizado los observadores o sea es un un licenciado que se va allí a bordo y está viendo todo lo que se pesca y entonces fijaros la densidad de arrastres que hay pues bien el impacto que tiene la pesquería se realiza entre unos 500 y unos 1600 metros el impacto que tiene que podéis ver la gran cantidad de especies que son recuperadas en los artes y que veis son de alto valor ecológico simplemente con ver aquí la Ophelia Pertusa pues ya se te ponen los pelos de punta pero claro la diversidad de especies que están siendo destruidas como consecuencia del arrastre pues los mismos pescadores eran conscientes de que aquello había que poner a remedio ¿qué es lo que sucedió? pues que bueno aparte de todo es que la pesquería allí pues tampoco es que sea de especies que sean muy bonitas porque mira que son horrorosos hombre fileteados están bien pero tú cuando sacas allí un granadero que horror una cosa horrorosa con este rabo y esas cosas tan raras los pescadores lo que tratan es siempre de filetear y ponerlo y siempre es un alternativo de como el conejo como decía el ministro de agricultura hace unos años no me acuerdo aquí dice claro es que es la alternativa del pollo dice cuando las parideras están frías entonces se saca el conejo bueno vale no sé lo que quiere decir pero aquí es lo mismo cuando hay poca merluza tendosan filete de otro pero fileteado queda muy bien pues bien en estos sitios en este lugar aquí veis toda la zona que hemos estudiado una una de la el Ices precisamente había el Ices es el es un foro internacional que gestiona o que emite opinión sobre determinadas normas que debe de cumplirse en las zonas de pesca bien pues había propuesto una zona por aquí para proteger entonces gracias a nuestro estudio lo que hicimos fue ampliar como veis hemos recortado mucho esa propuesta inicial y entonces es la primera vez que se se propone una zona marina protegida en aguas internacionales porque esto son aguas internacionales no dependen de ningún país por ahora porque la pretensión de Inglaterra y de Irlanda es de extender también sus aguas de la misma manera que vamos a hacer nosotros en Galicia y en Canarias pues extenderla hacia aquí de tal manera que todo el banco de Hatton quedaría bajo jurisdicción británica e irlandesa esto me hizo mucha gracia porque cuando hicimos este estudio trabajamos en cooperación con el British Geological Survey y entonces el presidente del British me un día hablando decía ah entonces vosotros sois los que nos venís a robar el pescado aquí coño no venimos a robar nada o sea ya el sentimiento de propiedad que tenían sobre aquel espacio era tan grande que entendían que era suyo y eran aguas internacionales pero ellos claro estaban ya estudiando la extensión de sus aguas jurisdiccionales pues bien observar que no solo a efectos del estudio de las comunidades del sustrato de las condiciones ambientales en las que están todas esas pesquerías tienen interés sino que además de repente descubres cosas que tienen mucha importancia en términos de hábitats observar esa pequeña muesca que hay ahí esa muesca pues en realidad fijaros la cicatriz que tiene y los que sabemos un poquito de geología enseguida nos damos cuenta de que eso es un deslizamiento esto es un dibujo de una parte del deslizamiento todavía continúa más aproximadamente vienen a ser unos 35 kilómetros de 35-40 kilómetros de masa deslizada pero como veis las dimensiones son verdaderamente espectaculares o sea casi 8 kilómetros tiene la cicatriz principal fijaros los escarpes que genera y luego la cantidad de montículos que es cuando la masa deslizada pum desciende sobre la pendiente del talud y entonces sedimentos y comunidades biológicas que vivían allí arriba de repente se ven desplazadas hacia fondos muchísimo más profundos o sea es que se alcanzan aproximadamente los 2200 metros por ahí el final de esa masa con lo cual toda la comunidad desaparece o sea el problema de los deslizamientos es verdaderamente grave aquí tenéis un 3D de cómo sería el deslizamiento y luego los famosos experimentos que hago yo que me entretengo mucho la mujer me pone gordito porque me voy comiendo ahí todo lo que ella va haciendo pero yo primero hago experimentos y entonces observar que es que es muy sencillo entender estas cosas hay unos desequilibrios que son que surgen digamos de una manera natural por el propio efecto de la pendiente y sobre todo por la naturaleza que tiene ese sedimento que es como si fuese un gel es como si fuese una cremita de limón si tú empiezas a comer por aquí que es lo que hice yo que me puse morado entonces empezáis a ver que empiezan a aparecer fracturas bloques que caen y luego una masa ya que es como ya mucho más acuosa y que es exactamente lo mismo que sucede en Hatton es exactamente igual depósito sedimentario con una pendiente fractura y topa abajo y allá se van todas las comunidades fijaros que esto uno da después de dar idea bueno muy bien pues un mordisco aquí no pasa nada los deslizamientos son importantes pero tampoco para tanto esto es un deslizamiento que hay en Málaga cerca de la del Torcal de Antequera en un pueblo que se llama me parece que Villanova el Rosario el deslizamiento es de categoría fijaros aquí está el cochecillo y ya os podéis dar idea que desde allí hasta aquí la masa deslizada es inmensa esto en Google se ve muy bien yo he recortado la parte principal del deslizamiento que vienen a ser aproximadamente unos 500 metros pero es verdad que empieza un poquito más arriba o sea podría ajustarlo más y a lo mejor te pueden salir 600-700 metros máximo de masa deslizada aquí perdón aquí tenéis el sitio donde estaba el coche para que os deis idea de la magnitud de esto y entonces observad que si nos ponemos aquí en la ría de Vigo confío no haberme confundido creo que es la ría de Vigo observar que el deslizamiento que acabamos de ver fijaros apenas cubriría Bueu o sea cubriría prácticamente todo el casco urbano de Bueu pero es que el deslizamiento de Hatton fijaros lo que cubriría a la misma escala a la que estamos viendo la ría de Vigo no es un asunto de importancia menor o sea la pérdida de biodiversidad y la pérdida también de sustrato es muy considerable los mecanismos que disparan estos deslizamientos pues la verdad es que no están demasiado bien conocidos pero en cierta manera puede haber también intervención humana particularmente en esas zonas donde están siendo muy toqueteadas pues bien a modo de conclusión yo creo que se puede deducir que efectivamente hay una estrecha dependencia entre las especies bentónicas y esos indicadores que han enseñado biofísicos es evidente que tengo que defender que el estudio de la naturaleza y la forma de los reglitos submarinos permite definir esas condiciones ambientales donde se acomodan todas las especies bentónicas y que la gestión científica de todos esos datos mediante una herramienta GIS desde luego facilita la comprensión de el conjunto que constituye el hábitat y su geo hábitat y esto es gracias gracias gracias